La gastroenteritis viral es una de las causas más frecuentes o condiciones por la cual los padres que tienen niños de 0 a 8 años de edad se pueden desequilibrar emocionalmente. ¿Lo comprendes? Pues déjame y te lo explico. Esa enfermedad nosotros podemos definirla como una inflamación o infección, la cual puede estar alojada en la parte que recubre la pared del estómago y el intestino delgado, causada por bacterias, virus y en algunos casos por algunos fármacos, o sea, medicamentos. ¿Lo puede comprender? Bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Quezada y para mí es un gusto darte la bienvenida a este episodio donde te estoy acompañando para que aprendas qué es la gastroenteritis viral. E incluso te voy a enseñar cuáles son los síntomas más comunes de una gastroenteritis viral en niños. De hecho, si eres nuevo, suscríbete. Dentro de los síntomas más frecuentes que podemos ver en los niños que están padeciendo de gastroenteritis viral, tenemos la diarrea acuosa, dolores o cólicos en las paredes del abdomen, o sea, en la parte abdominal, pero también suele ser acompañada por vómitos y náuseas, y en los peores de los casos podemos ver a nuestro niño también presentar fiebre. ¿Ha visto alguno de esos síntomas en tus niños? ¡Suscríbete! Los dos síntomas más peligrosos que presenta esa condición es la diarrea y los vómitos, siendo esos los más peligrosos y los cuales van a llevar a que tu niño pueda caer en una condición de deshidratación. Pero antes de que tu niño quede totalmente en un estado de deshidratación, va a presentar alguno de los síntomas que va a conocer a continuación. Dentro de los síntomas de la deshidratación aguda podemos ver estos, no te muevas, podemos ver que nuestro niño tiene los ojos y la mejilla un poco hundida, pero el síntoma más común es que nosotros vamos a notar que los labios, o sea, la boca de nuestro niño está reseca, e incluso que nuestro niño no va a orinar normalmente como siempre lo hacía cuando ya está deshidratado, porque no va a tener tanto líquido corporal en su cuerpo. Pero también vamos a ver que nuestro niño va a estar sediento por la falta de los minerales, especialmente los líquidos, en el cuerpo de nuestro niño. Y estos son síntomas que frecuentemente se presentan cuando nuestro niño ya ha caído en lo que es la condición de la deshidratación. Pero no te muevas, porque también te voy a enseñar qué se debe de hacer si tú ves que tu niño está quedando en lo que es la condición de la deshidratación. Lo primero que debe de hacer, y eso te lo voy a decir enfáticamente, es que debe de llevar a tu niño al pediatra, el cual puede mandarle a hacer algunas analíticas para identificar si realmente tu niño está sufriendo de lo que es la gastroenteritis viral. Y si ese es el problema, el pediatra va a indicarle algunos fármacos y también te va a mandar el que debe de hidratarlo. Como hidratación, debe de tener cuenta, porque cuando hablamos de hidratación no nos referimos únicamente a agua, sino que ese líquido debe de tener algunos minerales y dentro de ellos debe de tener sales. Algunos padres, por experiencia triste, también hemos visto que quieren hidratar a sus niños y han conmovido lo que es el agua con un poquito de limón. Pero, ¿qué sucede? Que para la hidratación correcta de nuestros niños, aparte de la vitamina que presenta el limón, también necesita otro tipo de minerales. Entonces, lo primero que tú debes de hacer es de llevar a tu niño a la consulta y ahí se va a determinar qué tipo de patología tiene y en qué condición está, para que de esa manera tú puedas ayudar a que tu niño se pueda mantener en un estado o en una condición saludable. Suscríbete. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!